Música Hola chicos, que tal, como estáis? Bueno, vamos a jugar otro Clash of Clans Bueno, vamos a comentar Jugado, ya está jugado, vale? Buscamos una batallita Este, este tiene muy poco Premio, muy poquito premio Hay que buscar alguno que tenga un poquito más De botín, pero no, pero no como este No como este Que esté entre uno y otro, hombre Este no podría no estar mal, mira, además Está ahí construyendo Un montón de cosas, pero bueno, mira Al final parece Que nos vamos a decidir por este Otro, por este otro Que está ahí el hombre Que tiene los muros Pues todavía tiene los muros Muy Muy mierdecilla Leyendas vivas Se llama Se llama su clan Leyendas vivas Pues yo creo que sí Estamos comprobando Que no tenga por aquí Cosas raras Hombre, y no le saca el castillo Bueno, espero que no nos dé ahora Alguna sorpresa Parece que no Parece que no tiene Ninguna cosa rara En el castillo Y bueno Pues ahí estamos Ahí estamos Mira Ya he sacado Ya sacado los gigantes Rompemuros También Nos falta sacarlo Del castillo Y por qué no saco Lo del castillo Ah, ya Ya lo saqué Joder Menos mal Bueno Tenemos aquí ya A la sanadora La sanadora Y bueno Oye, pues tenemos aquí ya Tenemos aquí ya Las arqueras Disparando Me parece que A los montaporcos Se los han cargado ya Parece que se los han cargado ya A los pobrecitos montas Pues muy mal Y a los gigantes chicos Pues están a puntito A puntito Porque nada Nos quedan tres o cuatro Mirales Ahí vienen Ahí vienen Y bueno Tenemos ahí Una torre de Mago Y Un cañón Y luego allí tenemos Joder Todavía tenemos Una torre de arqueras Y otro cañón Pero bueno Bueno, bueno No pensaba yo Que le quedaba todavía A este hombre Tantas cosas Para atacar Bueno, para defender Bueno, vamos a ver Si nos da tiempo Si nos da tiempo Yo creo que sí Que nos da tiempo De sobra, ¿no? Mira Lo único que nos queda Es el ayuntamiento Y estas arqueras Vienen a toda pastilla Por ahí Y han tenido que dar Toda la vuelta Para echar una mano Bueno Oye, está bien Que hagan un poquito De ejercicio, ¿verdad? Que hagan un poquito De ejercicio Chicos Estoy viendo Ya os dije Bueno, pues estoy En por dede En una Una página web De cine Y de series Y todo esto Y estoy viendo Una serie Que vi yo Hace años Y años Y años Se titula Se llama Alf Alf No sé, chicos Los que no Lo hayáis visto Pues la verdad Que merece la pena ¿Eh? Hombre No tiene nada que ver Con las series De ahora, ¿vale? Pero se trata De un De un extraterrestre Que tiene así Que, no sé Un perro Como un perro Anda Habla Viene de un planeta Que se llama Melmac Que 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 está destruido ¿Vale? Que él salió Y Y lo dejó Vamos explotando Y Cae en el tejado De una familia De una familia Que es la familia Tanner Él es un funcionario No sé exactamente De qué De qué Ministerio En qué Trabaja Metiendo datos En un ordenador O algo así Y bueno Son El padre La madre Y Un Un chico Y una Y una chica Eh La chica Pues Debe de tener Como Diecisiete Dieciocho años O algo así Y el niño Me parece que tiene Ocho años O seis años O algo así El niño Se llama Brian El padre Se llama Willy Willy Tanner Si Eh La hija Se llama Lynn Y la madre Se llama Kim Me parece que es Kim No 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 recuerdo exactamente Cómo se llama La madre Y entonces Pues son eso Las peripecias Porque El El alf este Es un jeta Pero un jeta Que te cagas O sea Y Y su comida preferida Son Los gatos Los gatos Bueno Estamos viendo aquí Un Una Una pelea Que le han Una En la guerra Pues que están atacando A Alejandro A uno de los nuestros Un tal Navarro Y bueno Pues No sé No sé Por qué Puse A ver esta Y estoy grabando esta No sé si tendrá Alguna cosa así Relevante Esta Esta batalla Mira Esta Repetición en directo Bueno pues eso Porque Porque le estaban atacando En directo Lo pillé Y me puse a grabarlo Chicos Bueno Alex Que tal Chavalote Un saludo Alejandro Es un Amiguete Está Está en Heyday Conmigo Está en un montón De sitios Y tiene una gata Tiene una gata Que la La llamó Mini La gata Mini Si Porque además Fue cuando empecé A jugar al Heyday Que empezó Alex Alex Alextopia Se llama ahí En el Heyday Y Y Justo Justo Fue cuando le regalaron La gatita Mini Es Es como Kira Es una gatita Eh Atigrada De estas Vamos De las que Yo creo que es de lo que más hay Gatitos Atigrados Atigrados No No de trigo De Tigre Atigrados Es que Ya sabéis que Cuando dice uno Trigue 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 Tres Tigres Pues Te lengua La traba Bueno Y yo creo que Pues voy a atacar yo ahora Voy a atacar yo ahora Me toca atacar a este Ah Mira Me toca atacar Al que ha atacado A Alejandro Y lo que no sé Es lo que tiene en el castillo Bueno Ahí vemos Que tiene por aquí Las cabañas de los constructores Con lo cual Bueno Pues Le voy a atacar Y me imagino que pondré En las batallas Perdón En las casetas de los constructores Pues una arquera en cada una Vale Pues eso Para Para que lo que pueda tener Hombre Para que no me quede luego al final nada Y para que Lo que salga del castillo Mira 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 cuál es lo que sale del castillo Bueno Pues que vaya para allá A una de ellas Vale Y poder empezar a atacar Pues en este caso Eso A un dragoncito A un dragoncito Que ha salido del castillo Chicos Entonces Ya sabéis que Bueno Pues la estrategia Para atacar al dragón Pues es la misma Que para atacar A una valquiria Es Rodearle De arqueras Y bueno Pues que vayan Disparándole flechas Hasta que al final Ya Pues eso Acaban Acaban matándole Y ahora Pues vamos a echar aquí Los Echamos a los gigantes Echamos también unos rompemuros Para que rompan rápidamente Y mira En este caso Chicos Pues parece que Así Ya me acuerdo Esta De No pude No pude hacer Ah Claro No pude hacer ¿Por qué? Porque se estaba mejorando Me parece el caldero De De hechizos Entonces No pude No pude hacer ningún hechizo Y tuve que Y tuve que castiga Perdón Que atacar Sin Sin ningún hechizo Bueno Tampoco pasa nada Y bueno Pues ahora Vamos a sacar Vamos a sacar El castillo Eh La verdad Que lo tendría que haber sacado Un poquito antes Bueno Tampoco Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Porque parece que aquí Bueno Pues lo único que nos queda Que se lo va a cargar Y a los Los montapuercos Es Pues eso Ya lo habéis visto Lo que quedaba Y ahora Bueno pues Ya queda Queda morrayita Queda el botín Chicos El botín Una vez que las defensas Ya se van Al garete Bueno Pues ya es un tema De De eso De farmear Ya es un tema De conseguir Botín Y en este caso De guerra Pues conseguir Las tres estrellas Bueno La verdad Que esta Este era Muy Muy basiquito Muy basiquito Pero bueno Oye Que Imagino Que luego Atacaré Pues al Al espejo Ahora he atacado Al espejo Más uno Ahora atacaré Al espejo Yo creo que si Vamos a explorarle Bueno Esta es un poquito Más tocha Pero tampoco Es mucho Tampoco Creo que sea Muy complicado De De sacar Las tres estrellas Bueno Vemos La repetición Que le hicieron Más que nada Para ver Pues eso Lo que tenía En el castillo A este Ya Ya le atacaron Vale Y me parece Que no le sacaron Ninguna estrella Ahora es que Le han atacado Y No le habían Ni quitado Lo del dragón O sea Con lo cual Fue Fue un ataque Pues un poquito Un poquito Chungo Vale Entonces Bueno Pues Nosotros Vamos a intentar Intentar atacarle Lo primero Lo primero Que vamos a intentar Hacer Es Ya veis Que estamos Sin hechizos Pues intentar Sacarle Lo del castillo Vale El dragón Mira Por ahí Por ahí viene Y entonces Lo que voy a hacer Va a ser Poner una arquerita Por aquí Vale Para Pues eso Para que Vaya Para que vaya El dragón A por ella Y mientras Eso Pues vamos A intentar Que pasa Que es una faena Porque No No hay ninguna Cabaña Por ahí De constructor Y entonces Pues la faena Que tenemos Es que Ahora Ahora Es que Se queda aquí abajo El dragón Pero bueno Ya hemos conseguido Que tire para arriba La faena Pues que se nos va a cepillar Todas las arqueras Y vamos a tener Que empezar a poner Pues maguitos Hombre Los maguitos Digamos También son Son buenos Vale Lo que pasa Que es una faena A mi mejor ova Pues Mejor ova Que me haya quitado Tantas Tantas arqueras Pero bueno Oye Que le vamos a hacer Dice que le vamos a hacer A veces Pues Pues Tienes más posibilidades Otras tienes menos posibilidades Oye Si no Sacamos las tres estrellas Tampoco pasa absolutamente nada Eh chicos O sea Vamos Yo os digo Que en este clan Por no sacar tres estrellas No se expulsa a nadie Vamos Todavía Todavía no he expulsado a nadie Por no Por no sacar tres estrellas He expulsado a alguien Bueno Pues porque no ha atacado A quien tenía que atacar Etcétera Etcétera Pero Pero Por esto otro que os digo Nunca Bueno Ya veis Que Nos Se nos han cargado Al A la sanadora Que teníamos por ahí volando Pues Había ahí una Una de estas aérea Y la ha disparado Y se la ha cargado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a ver Si hay suerte Chicos Y Y Pues Hacemos las tres estrellas A ver 34 34 Segundos Bueno Vamos a ver No se yo Me da que las tres estrellas Me da que las tres estrellas No las voy a hacer O me doy mucha prisa O me doy mucha prisa O Joder Por los pelos Va a estar por los pelos Chicos Pero por los pelitos Por los pelitos Ay Cero segundos Esta Joder Pero chicos Por los pelos 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 De verdad Bueno Hemos Hemos conseguido Pues eso Tres estrellitas más De guerra Y yo ya lo que no recuerdo Si esta guerra La ganamos O no la ganamos O que pasó Porque es que Últimamente De verdad Que es Es patético El tema de la guerra Mira La gente le gusta hacer Aquí Dibujitos Con las murallas Este ha hecho El dibujito De una cara Bueno Bueno Mira Mira Que careto ha hecho Hasta Hasta le ha puesto La boca La narices El ayuntamiento De verdad Macho Que la gente Es que no sabe Que hacer La gente No sabe Que hacer Bueno Y parece Mira Parece que ha dejado Huecos Hay dentro Y bueno Pues Pues he metido Yo cosas Aquí Y Tiene Tiene magos Tiene magos Bueno Pues vamos a Sacarle los magos Y vamos a intentar Cargarnos Los magos Chicos Tiene cosas Dentro Tiene cosas Fuera De las murallas Hombre Yo lo que recomiendo A todo el mundo Es que las cosas Importantes Las tenga Dentro de la muralla Pero claro Si luego Dentro de la muralla Y que no deje huecos Que no deje huecos Donde pones Puedes echar Tus tropas Porque claro Si no pasa esto Pues Lo que estamos Haciendo nosotros Que nos estamos Metiendo Vale Y Y claro Pues Ya veis Nos hemos metido Dentro de la muralla Y estamos haciendo Pues verdaderos Estragos Estamos haciendo Verdaderos estragos Ya os digo Porque claro Este hombre Lo tiene dentro De la muralla Todo Si le ha quedado Muy bonita Y todo esto Ahí la figura De la cara Y tal Pero Pero no es El objetivo No es ese Chicos El objetivo De la muralla Pues es que Proteja No No que quede Que quede bonita En forma de cara Y cosas de estas Bueno Nos queda ahí Fuera un cañón Todavía Nos queda todavía Un cañoncito Fuera Y está Fuera de la muralla Y nos puede Ah menos mal Que tenemos ahí Todavía un montapuercos Tenemos un montapuercos Que va A cargársele Bueno A cargársele Muy bien Pues ya se lo ha cargado Chicos Ya Podemos farmear Tranquilamente Vale Y machacar Pues todo lo que Lo que tiene por aquí Fuera Este hombre Todo lo que tiene Por ahí fuera Bueno Y dentro también Porque dentro Tiene cosas Bueno Lo bueno que tiene El montapuercos Es que pega Unos saltos Que no veas Aquí el cerdito Mira Vamos a poner Hombre El rompemuros ¿Qué le ha pasado Al rompemuros? Pues si estoy lanzando Rompemuros Chicos Ahora Por fin Y parece que El rompemuros No era capaz De romper eso O Uy Por ahí fuera Tenemos una Tenemos Tenemos Veis Es lo que mejoraba A mi Lo que mejoraba A mi Que Como te pongan Por ahí Alguna de estas Pues al final Claro Como no te des cuenta Pues Por los pelos Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo La verdad que a mi Me ha encantado Recordar Y nada Hasta la próxima Bye bye